Hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no sólo al Poder Ejecutivo. Por eso ahora es el debate sobre la reforma del Poder Judicial, porque ahí no avanzaron. Bueno, ahí siguió imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo, a pesar de que están en huelga, los jueces. Entonces, yo cuando dijeron que iban a ir a la huelga, hasta me alegré, porque dije, ya no va a haber sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco. Pues no, aquí acabamos de ver cómo devuelve un juez 10, 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada.